Tenemos información de última hora y nos trasladamos a Torre de Tribunales con el periodista Hugo Morales, quien tiene información respecto al antejuicio que está siendo presentado contra la magistrada presidente del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro. ¿Qué tal compañeros? Estos ubicados en el primer nivel de la Torre de Tribunales, donde han hecho presencia representantes de la Fiscalía Especial contra la impunidad del Ministerio Público para hacer efectiva la presentación de una petición del retiro del derecho de antejuicio en contra de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro. De manera preliminar, se está indicando que es una petición para retirar el derecho de inmunidad por hechos suscitados el 30 de septiembre, cuando recordaremos que se hicieron unas diligencias de allanamiento, inspección y secuestro de evidencia por parte del Ministerio Público en la sede del Tribunal Supremo Electoral, cuando se observó que estaban llevándose unas cajas electorales. En esa oportunidad, Alfaro, pues, se vieron algunos videos que estaban impidiendo el trabajo de los fiscales del Ministerio Público. Entonces, de manera preliminar, se establece que por ese hecho es que están ahora presentando esta petición de antejuicio en contra de la titular del órgano electoral Blanca Alfaro. Como se observa en pantalla, en este momento están entregando el expediente. Tiene que ser revisado por parte del personal del organismo judicial porque es un procedimiento administrativo. Y, seguidamente, pues, estaremos buscando algún tipo de declaración de los representantes del Ministerio Público para que nos puedan ampliar y dar detalles de esta petición del retiro de inmunidad en contra de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Importante mencionar, compañeros, que recordemos que hace algunas semanas se presentó también petición de antejuicio en contra de la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Elizabeth Falencia, también por hechos en contra de la ley. Y ahora se presenta en contra de la actual presidenta de TSE. Peticiones que el Ministerio Público ha presentado al considerar que cometieron posiblemente un hecho en contra de la ley en el proceso electoral celebrado este 2023 y que amerita que sean investigados por parte del ente encargado de la persecución penal. Entonces, se confirma la entrega de esta acción de antejuicio en contra de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, por parte de la Fiscalía Especial contra la impunidad del Ministerio Público. En la información, compañeros, más adelante estaremos haciendo una actualización cuando se finalice con la entrega del expediente y podamos tener algunas respuestas por parte de los representantes del Ministerio Público aquí en gestión penal nivel 1 de la Torre de Tribunales. Con imágenes de Fernando Arevalo. Soy Hugo Morales. Regresamos al estudio. Muchas gracias, Hugo, por esta importante información. Dos de la tarde con 55 minutos. Y usted conoce de última hora la entrega de documentación por parte del Ministerio Público presentando este antejuicio contra la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro. Más adelante vamos a tener comunicación con Hugo Morales y detalles de lo que acontece. Gracias.